En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea el Santísimo Sacramento del altar, en el cielo, y en la tierra, y en todo lugar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús sacramentado, Rey del Universo por todos los siglos de los siglos, te adoro desde el abismo de mi nada, como verdadero Dios omnipotente y eterno. Me pesa con toda mi alma haberte ofendido, porque te amo con todo mi corazón sobre todas las cosas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el cielo, y en la tierra, sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Visita número 2 El Nacimiento Niño divino, que en el pesebre de Belén, y en sacramento eucarístico, has mostrado infinita humildad, e incomparable amor hacia nosotros. Al ver tu adorable clemencia, te suplicamos por tu divino nacimiento, nos des tu santa gracia para alcanzar el cielo, y remedies nuestras necesidades. Amado Señor, te pedimos que derrames tu gracia sobre toda la humanidad, para que podamos conocer y seguir tu camino. Convierte nuestros corazones, para que podamos amarte y amar a nuestros semejantes, como a nosotros mismos. Ayúdanos a difundir tu amor y tu paz en el mundo. También rogamos por cada una de las peticiones escritas en este tu canal, imitando al Maestro. Te lo pedimos, Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, divinísimo Jesús sacramentado, por tu sagrada vida, pasión y muerte, renovadas continuamente al celebrarse el santo sacrificio de la misa, Por la intercesión de la Virgen sin mancha, que ruega por nosotros, con su omnipotencia suplicante, y por la poderosísima intercesión del castísimo patriarca, Señor San José. Humildemente, te rogamos, remedie las necesidades de nuestra Santa Madre Iglesia, según las intenciones del romano pontífice, para que triunfante de sus enemigos, por no prevalecer contra ella, los poderes infernales, constituya un solo rebaño con un solo pastor. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. En el cielo y en la tierra y en todo lugar. Sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Viva la gracia, muera el pecado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias. 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 Gracias.